Hola queridos amigos de YouTube y estamos aquí en Nutrisa viendo la nueva Jogo Burger con helado en bola o sándwich con cubierta sabor chocolate, cuesta 90 pesos mexicanos cada uno y ahí podemos ver a Bope Esponja y Placton por tiempo limitado. Aquí podemos ver Arenita, Calamardo, Gary, Cangrejo y Placton, Patrizio Estrella, aquí ya se repiten pero en todos los Nutrisa está este detalle de las estampas con los personajes en el mostrador. Aquí hay otra opción, el helado suave de piña y coco. Esta promoción estará disponible del 5 de abril de 2021 al 18 de junio del mismo año. Bien pues ya compramos el Nutrisa de Bope Esponja que más bien es una Cangre Burger llamada Jogo Burger y aquí tenemos al Crustáceo Cascarudo, bueno no trae las letras pero sabemos que es el local, Nickelodeon, Bope Esponja, aquí tenemos a Bope Esponja con su espátula, el logotipo de Nutrisa y por aquí las clásicas florecitas que están en el cielo en Bope Esponja. Todo es mejor con helado. Bien pues ya se deshizo un poco la Cangre Burger por estarla mangoneando pero vean podemos darnos una idea de que aquí es pan, aquí tenemos el queso, lechuga y tomate donde va el cangrejo y bien pues es el sándwich de helado, el helado que venden de sándwich le ponen todo esto y creo que esto es gomita, creo que el tomate es gomita. Bien pues también por abajo es pan, está muy rígido, no está blandito y bien pues voy a probarlo por partes, a ver el pan, pues el pan sabe normal como pan bimbo, aquí tenemos el queso, es como chocolate, es como chocolate pero con color, a ver la lechuga. Como más chocolate también, según yo esto es gomita y si se siente como tal, de hecho no se puede arrancar, está muy elástica, a ver voy a ponerla por aquí y vamos a arrancar la gomita. Ah, no se deja, yo creo que mejor le doy una mordida directamente, a ver. Sí, sabe como la gomita de paleta payaso, en sí me atrevo a decir que esta Cangre Burger sabe a paleta payaso, en realidad. Bien, llegó el momento de comer todo junto, vean la Cangre Burger, aquí sí sabe en la fórmula secreta. Vamos a ver la caja por la parte de abajo, mejor de una vez, la piña, la casa de Calamardo y el logotipo de Bob Esponja. Así que bien, voy a probarle y les voy a decir que tal sabe. Pues sí está rica la verdad, pero se me hace que son muchas calorías, pero de hecho puede llegar a empalagar. Lo de que está rico, está rico. Ahorita les digo el precio que ya lo vieron en el póster y en la publicidad que les mostré. Voy a ponerla por aquí, vean cómo quedan mis manos. Y aquí está el ticket, llegó burger, sándwich, natural, Bob Esponja. Y costó 90 pesitos. Pues sí está rico como postre, pero no abuses porque. Pues sí, está muy dulce, te puede llegar a empalagar y vean. Así quedó la Cangre Burger. Está muy rico. Debo de calificación un 8. Diario de otra mordida, nada más que la gomita está muy dura. Vean, ya se les hizo el helado cubierto de chocolate. Pues está bien, se los recomiendo ampliamente. Dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en otro video de Bob Esponja. Ya ven que cualquier cosa respecto a Bob Esponja siempre será bienvenida en el canal. Cuídense que estén muy bien y nos vemos pronto. Bye.